escenarios con una presentación en israel el próximo 25 de abril como el protagonista junto a felipe quien interpretó a manuel en la ficción que vive en el sur argentino con su familia no tiene intenciones de volver ya que sus tiempos actuales en canadá no compatibilizan con la magnitud del increíble parque de mary del cerro naturaleza juegos y modernidad así era el otro vestido blanco que usó can de tinelli en su boda el emotivo mensaje de benjamín vicuña para bautista aprendí a ser papá julieta pollo se lució con un corset de sean intervenido y flor de la quinta y flor vignas se sumaron a la tendencia noticias así es el chacho la cuasi moneda riojana maricler adriana piolaza en moschino mujeres haciendo compras barquitos de papel y comunicados caras ángela torres declaró públicamente su amor a rusher quien para brisa sonda presentó la nueva en yavi compartí esta nota rebelde wey regresa a los escenarios con una presentación en israel el próximo 25 de abril para celebrar los 20 años que se cumplen del estreno sin embargo luisana lapila tou no se sumó al proyecto y muchos seguidores señalaron que sin mia calucci el show no tiene sentido benjamín rojas revolucionó a todos sus seguidores al compartir el flyer de la función que el equipo de rebelde wey dará en israel a 20 años de su estreno el actor compartió muy feliz la noticia y en la fotografía se lo podía observar como el protagonista junto a felipe quien interpretó a manuel en la ficción de fondo aparecen los actores que dieron vida a personajes secundarios per cuya participaciones fueron esenciales para el desarrollo de la trama sin embargo los fanáticos se llevaron una sorpresa cuando vieron que ni luisana lapila tou ni camila bordonaba participarán del encuentro la actriz que interpretó a marisa spiritu se alejó del mundo mediático hace muchos años y desde entonces sólo se sabe que vive en el sur argentino con su familia no tiene intenciones de volver a la actuación pero la esposa de michael bubley continúa realizando trabajos como actriz y dentro del mundo artístico por lo que su ausencia llamó mucho la atención y es que la pila tou en ningún momento manifestó tener intenciones de regresar como calucci ya que sus tiempos actuales en canadá no compatibilizan con la magnitud del viaje a israel a pesar de la baja de luisana la pila tou y camila la función se llevará a cabo igual con los personajes presentes por el momento se desconoce si será una obra teatral o si cantarán las canciones que ambientaron la trama de chris morena y y y y y y y y y Gracias.